En el reto de hoy, vamos a ver qué se siente trabajar en el cine. Pero como proyeccionista. En este experimento se verá cómo se forman imágenes con la luz. Para el siguiente reto se necesita... Una lámpara fija dentro de una caja, una mascarilla, un juego de cuatro tarjetas con patrones, dos lupas, espejo y pantalla blanca. Todos montados en soporte fijo. La lámpara es de 5 watts y está dentro de la caja, así que no se puede tocar. La mascarilla va delante del foco y tiene tres ventanitas con acetatos. Es como un pequeño vitral. Las dos lupas están pegadas para conseguir imágenes más brillantes. El reto es igualar estos cuatro dibujos usando las proyecciones. El primer equipo en hacerlo, gana. ¡Te reto! Un instrumento que se usa en este reto es el lente. ¿Y sabías que la palabra lente proviene del latín lentis? ¿Qué quiere decir lenteja? Eso es porque los lentes se parecen a esta legumbre. Hace cientos de años, la gente con miepía y otros problemas de visión tenían que conformarse con ver poco y mal. Hasta el siglo XV empezaron a fabricarse gafas o lentes en Europa, pero solo para la gente muy rica. ¡Muy bien! Las cosas se complican para los dos equipos. ¡Oh, no! Está muy rica. ¿Sí? No creo. ¡Ay, no se puede! Oye, tengo una idea. Si se ve al revés... Vamos a poner la caja... ¿Sí? Vamos a ver. Mira, se está poniendo al revés. Ya está al revés, ahora solo hay que... Ya, ya está. Ya está. La radiación infrarroja del sol es la que hace que sientas calor. Puedes ver cómo funciona con una lupa y globos. Con ayuda de un adulto, realiza este experimento. Pero antes recuerda no dirigirle el rayo de la lupa a nada que se pueda prender. Usa lentes oscuros y nunca mires directo al sol. Proyecta la imagen del sol con la lupa en globos de muchos colores. Te darás cuenta que uno no se revienta. El globo blanco no se puede reventar porque no absorbe la radiación. La refleja y no se calienta. ¡Qué fresco! Ahora, ¿cómo lo haremos? A ver, ya está la carita. Vamos a ver si se logra. Así, a ver. Esto se pone cada vez más interesante. Oye, no lo podemos lograr. A ver, ¿así? Sí. Sí. No, espera, espera. A ver, tú intentarlo, ¿va? Un poco más. Ambos equipos han logrado el reto. Ahí está. ¡Muy bien! Este reto estuvo peleagudo. ¿Por qué se proyecta la imagen con la lente? ¿Qué tiene la lente que no tenga un simple cristal? ¿Por qué se proyecta y sale al revés? Ahí te van las respuestas. La luz viaja en línea recta. Pero si se atraviesa una superficie pulida, como un espejo, se refleja y cambia de dirección. Imagina que el rayo de luz es un tren. Y el espejo es una desviación que lo envía a otro ángulo o lo regresa. Pero cuando la luz atraviesa algo transparente, el rayo entra y se desvía. A esto se llama refracción. Imagina que el tren pasa por otro material, como un tramo con hielo. Entonces patina y cuando sale ha cambiado de dirección. Algunas lentes, por su forma, hacen coincidir la luz de un objeto y entonces se reproduce su imagen. Pero por la forma de la lente, llegan al revés. Así. Y si mueves la lente, cambiará el tamaño de la imagen. En los retos, se pudo ver que las lentes reducen o amplían imágenes. Eso se usa mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, las cámaras de los celulares toman fotos de apenas uno o dos milímetros. Pero se ven grandes gracias a la pantalla electrónica. El rollo de una película es solo 3.5 centímetros de ancho. Pero gracias a los lentes del proyector, la imagen puede verse de 10 metros o más. Las lentes están en todas partes. En las gafas, en los proyectores digitales, en los telescopios, microscopios, binoculares y muchos otros objetos. Gracias a las lentes, vemos más y mejor. Esto fue Terreto. Nos vemos en el siguiente experimento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!